1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Uff No pasa nada Es que hasta me volteó a ver el gato De que me emocioné Uy, cuidado Ya le iba a detener a la grabación No, al que tengo que detener Es el metrónomo Ups, mis amigos, ahí estuvo Con algunos errorcitos Pero déjenme decirles Que hay errorcitos como los que ahorita cometí Que son Son aceptables, son pasables En cambio hay unos donde ya caemos a otra Nota que no es y de plano ya Se cuatrapea el ejercicio Este, ya de plano Hay que volverlo a repetir O a empezar, ¿verdad? Hay que volverlo a empezar Entonces ahorita tuve unos leves errorcitos Pero aceptables Pero aceptables ¿Ok? Porque ahora el reto es Hacerlo tres veces seguidas A ver, déjenme desmontar la cámara De su tripié Mis amigos Como hemos estado ya manejando Sin ver los diagramas Este, porque ya todo Todo este ejercicio Que consta de cuatro partes Debe ser ya memorizado ¿Vale? Ahora, bueno Seguimos con el reto De 170 bits Por minuto Pero lo tenemos que hacer Tres veces seguiditas Tres veces seguiditas Sin parar ¿Vale? Este Y les recuerdo Que de repente Me sigue pasando De que De repente me desconcentro Con la tensión De estar Este Bueno, como nerviosismo Y me hace desconcentrarme Pero mis dedos Siguen su movimiento Que deben de llevar De tantas veces Que hemos repetido Este ejercicio Ya a veces solitos Los dedos ya saben Cómo reaccionar Y cómo seguir trabajando Sobre las notas Que deben de ser Entonces Este A veces Aunque nos desconcentremos Un poquito Sigue saliendo bien El ejercicio Y a veces Hay errorcitos Así que Ahí O acá En los agudos Que tocamos Así medio accidentado Alguna nota Pero es aceptable Ok mis amigos Entonces ahí tienen El reto 170 bits por minuto Hacerlo tres veces Ok Así de cortito Y así de sencillo Bueno mis amigos Les mando abrazos A todo mundo Y en especial A mis suscriptores Y a los nuevos suscriptores Que van llegando A mi canal Bienvenidos sean Y recuerden Que a todos mis suscriptores Yo los considero Como mis amigos Aquí en YouTube Y Les mando muchos abrazos Cuídense mucho Y Nos vemos en el siguiente video Hasta la vista Bye